¿Qué te pasa? Mi cabeza no es un balón de fútbol, ¡sóker! Ya lo descubrí. Coloca sus manos en esa posición para tener ese poder. Por eso solo patea. Tengo que hacer algo para que sus manos cambien de posición. Te daré otro golpe más. Tres más cuatro, ¿cuánto es? ¿Tres más cuatro cuánto es? ¿Acaso no sabes contar? Tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Sí, lo logré! ¡Vamos, hazlo ahora, Krilin! ¡Ahora me toca! ¡Qué torpe es! ¿Cómo puro dejarse llevar para algo tan tonto? ¿Te crees muy listo, verdad? Ahora es mi turno. ¡16 más 27! ¡Ay, son cuarenta y tres! ¿Qué? ¡No! ¡No de menos uno! ¡Son, son, son! ¡Fuera! ¡El participante Krilin gana la pelea! ¡No! 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 ¡No!